Dórimé, intérrimo adapare, dórimé, ameno, ameno ¡Hola gente! Bueno, qué gente, bueno Es mi mamá y mis mascotas que me vengan a mí Bueno, básicamente decirles que no soy yo ni una mierda Porque este último tiempo he estado bastante ocupado Si son seis meses, en seis meses Pasaron muchas cosas, de verdad, muchísimas cosas De lo cual una de ellas es que ahora soy un muchacho un poco más ocupado Que ahora estudia, porque antes yo estudiaba Era el tipo de alumno que estudiaba mientras estaba dando la prueba de agua en inglés a nivel negro Y ahora no, ahora tengo que estar en una institución Con un poquito más de exigencia que la que ya estaba Pero no importa Y lo que quería decir es que voy a empezar a subir más videos de este tipo Si es que se puede O ya de 30 gameplays que lo llevo prometiendo hace varios años atrás Si, varios años y ya Porque ya no es una cosa de, no, la semana pasada, no Daños, otra vez ya Soy un poco lento Perdónenme, soy un poco lento Un poco Pero bueno, ahí van a ver la entrevista de, aunque sea poco Dos personitas Dos Que son las más preciosas de las que me ven Que hicieron participar dentro de este video Y de hecho fueron súper improvisados Al maestro Puro estilo de la acción Así A rompirraja como venga Así que Mamita Porque básicamente es la única que me ven Y un vecino y mismas mascotas Saludos a Batman No me me den la pieza Espero que lo disfruten Adiós Hola y bienvenido Estamos nuevamente en mi canal Sé que no estamos en mi habitación como siempre Pero es lo normal Cuando uno hace un video afuera Externo Aquí me acompaña nuestro amigo Fernando Fernando cuánto? Fernando Llanos Bueno, nuestro amigo Fernando Llanos Que aquí estoy mostrando el lugar donde estoy estudiando Y por qué no soy yo Ni una mierda Se va a decirme ese güey No puede Si, es súper pajero Si, bastante Muy cargante Y aquí básicamente se me ocurrió tirar Una pequeña entrevista No sé si está viendo todo esto bien O chueco No importa Una hueá Pero lo importante es que aquí está participando la gente Y usted señor Fernando Yo Aquí lo vengo a entrevistar Que hay Ya La primera pregunta que yo creo que le va a suquí a la bahía de la chica acá en En nuestro súper espectacular público Que en realidad, bueno Es mi mamá y mis mismas mascotas que me ven Ya Súper pobres en el canal Pero cuéntame ¿Usted está soltero? Bruleando? Andando? Yo en este momento estoy soltero La acaban de negar La acaban de negar No No, ya Y así como la pregunta máxima de feedbacks de acá Tú tenías una expectativa de la universidad ¿Cuál era tu expectativa? De cómo es la universidad acá Bueno, no sé Yo quería ver que la universidad fuera así como Ampliar, no sé La verdad es que se oyen buenas cosas y malas cosas de este lugar así que Que tanta esperanza uno se pueda llegar a hacer Vamos a emitir el nombre de la institución Pero los que la conozcan van a cachar el tiro por el patio weón Pero bueno, tú estás con la esperanza así de entrar ¿A qué universidad así? Ah, no sé Yo estaba queriendo entrar a Usage Pero no sé Aguante Usage Aguante Usage Pero no sé Al final que es neta porque Igual la tomen como primera opción entonces Y así como la clase, los compañeros, algo así O también Antes de eso Todos dicen que por lo general Uno sale del colegio Y sale con su amigo para toda la vida Sus pololas y todo lo demás Sí ¿Usted dejó a alguien atrás? ¿Dejó a alguien abandonado? ¿O no tenía amigo y era un batón lolero Virgen de mierda Pasaba raja todo el día? Tristemente Se tiene que dejar gente atrás Y no fue expresionalmente No, pero igual Gente atrás quedó Y otra gente ya sigo viendo hoy en día Y igual Conocí a personas ayer Ah, ya Su timidolero Te apuesto que eran exactamente nueve personas No, diez Eramos diez Uno para el recambio No, pero O sea, usted ya que llegamos al lado del juego Que supuestamente iba a subir algo Pero medio para el baje ¿Qué es lo que jugaba? ¿Lo que? O sea, yo juego LOL De hecho hasta hoy día juego LOL Pero ya ni tanto Esta güey de la universidad No da tiempo para ganar Pero De los demás Ya puta He dejado los otros juegos Juegos de Steam PC Consolas Entre todo Ok, básicamente ¿Y cuál sería su Así, pero Desde la infancia hasta ahora Su juego favorito? Puta, no sé Los juegos de Nintendo especialmente Porque seguí a la rama Desde que tengo memoria Como Telenocelda O cualquiera de los Pokémon Principalmente eso No es por ser muy objetivos Pero por lo que dicen De la gente que juega a Nintendo Y tiene Nintendo 3D hoy en día Es que Como lo típico Son virgenes Que juegan Pokémon Todo el día Tienen la Pokédex completa Con los legendarios Y los que no aparecen Muchas ocasiones Montar los 820 Bueno No es muy fácil Que digamos Realmente Y eso habla muy bien De su nivel de virginidad Muchísimas gracias compañero Se pasó No, ahí no se ve tan bien Tiene esperanza Y bueno Nos encontramos con otra Estudiante más aquí De nuestra institución X Porque nos vamos a decir No es mi institución Si no nos vamos a echar cagando Bueno Primero ¿Cómo se llama usted? Me conoces No sabes mi nombre No me acuerdas Me llamo Jennifer Mi apellido ahí No me da notar Si me apellido Jennifer Asecas Jennifer Asecas Claro Y la pregunta Que también le dice A un compañero atrás Usted está pololeando Andando Asesinando gente Estoy pololeando Hace 2 años Y 8 meses Y como se llama Nuestro afortunado Pololo X De momento Lleva Jonás Jonás Con J-O-N-A Y con tilde Y ese Como el que se lo tragó La ballena No, no Por favor No confundan No estoy hablando De la ballena Por el reto Culiado Que está hoy en día Jonás Por Jonás De la ballena Bueno Igual me van a soltar Los weas Pues no importa Que no se entienda mal Que no nos estamos matando En este momento De hecho Estamos en primera planta Sí, sí, sí Se entendió Yo creo que se entendió ¿Qué expectativa tuvo De la universidad Antes de entrar? Así como La expectativa Verso lo que está viviendo Hoy en día La expectativa Que tenían Justamente Lo que estoy viviendo Ahora O sea Los compañeros Que me imaginaba Son como los compañeros Que tengo Los profes Algunos pesados Otros buenas Que de verdad La clase La hacen Solamente Para el que puso Atención Y el que no Quiso poner Atención Chao Nomás Ya Son La expectativa De la que tenía La universidad Es la que estoy viviendo Hoy Estoy feliz Te podríamos decir Que la expectativa Que usted tenía A la que está viviendo Ahora Es la real La que está viviendo En realidad Sí Mi expectativa Su realidad Fue Aceptada La pregunta Típica Del colegio Usted Sacó una buena experiencia Dejó a alguien Botado Porque por lo general Uno siempre Del colegio Saca A los amigos De toda la vida Sus pololos O dejó a alguien Con el corazón Roto en el colegio Le dice La rompecorazón No, yo no soy Rortecorazones No, yo no soy Rortecorazones Del colegio Salí Con tres personas Muy importantes En mi vida Que son Mi mejor amiga Y no Nadie Y tu curso Era de cuántas personas Más o menos Y mi curso Éramos 27 personas 27 personas De las cuales Se equiparon Tres Podemos decir Que las otras 23 personas Se murieron No, no, no Es equivocado Mi curso Eran 27 personas De las cuales De mi curso Salvé una Que es mi pololo Y del otro curso Ah, ok ¿Estamos hablando Del A o del B? Eh, mi curso ¿O qué letra erais tú? Mi curso Era el B Mi curso en cuarto medio Mi curso era el B Aguante B Eh, y... ¿De mi curso? De mi curso B Salvé a uno De 27 personas Salvé uno Que era mi pololo Y del otro curso Del A Salvé a dos Que son mis mejores De una amiga Ok Aguante el B Yo era el A Sí No, pero yo Bueno, en mi experiencia Personal Me ajusté bastante Con las personas De B Que hasta el día de hoy Son personas Muy importantes De mi vida Y bueno, así ¿Qué carrera escogió Y por qué quedó en esa? Básicamente Que esa fue una pregunta Que no le hizo Nuestro compañero Eh Nuestro compañero anterior Ah Ya Pero bueno Eh ¿Qué carrera escogió usted? Ya Yo cuando Eh Pustule las carreras Pustule a Tron Universidad Y la Tron Universidad De la misma carrera O sea, yo no tenía más opciones Era esta carrera Sí o sí Ah, ok Ya Yo estoy estudiando ahora O me quieren por puntaje O me quieren por pesada Algo así Sí Eh En esta universidad Ahora estoy estudiando Ingeniería Civil En Computación Convención En Informática Mi Y esta universidad Fue mi segunda opción Oh Mi segunda opción Mi primera opción ¿Qué dice eso? Es que mira Si decís esa cuestión Que van a cachar Que nuestra No he tratado Bueno No voy a decir el nombre Porque me pueden tratar Pero ¿Van a cachar Que esta universidad? Bueno No Bueno, no van a cachar ¿No? Porque es fácil de cachar Es fácil de cachar Ya con esa frase Ya sabes todo Hashtag No es la UDEM Claro Hashtag no es la UDEM Cómo está Ya Algo es la matemática Ya La primera opción Da igual que mi compañero Fue la USACH Aguanto USACH Y quedé Y quedé lista de espera Nuestra universidad Y quedé lista de espera Mi segunda opción Era esta Y aquí quedé Y cuando quedé Honestamente Estaba muy feliz Estaba muy feliz Porque yo sabía que Tengo una buena universidad Ya tengo un familiar Que también estudio aquí Y me daba buenas expectativas Me daba muy buenas expectativas Esta universidad Ya Y como tercera opción Tenía la universidad mayor Pero si ya no quedaba Dolpes A Había alguna carrera B Una opción B O ya había tirado a morir Ya había tirado a morir No tenía ninguna opción B Esa sí O sea Era mi carrera Bueno Aquí podemos ver Una mujer bastante decidida Por su carrera Y por lo que quiere Y por si acaso El pololo Es un compadre negro De 3 metros 20 Ya lo conozco Ya me sabió que lo conozco Pero Musculoso Ruliento Que Si la tocan Él y yo Los vamos a masacrar Muchas gracias por participar Nuevamente Me trajo gente Muchas gracias Como pueden ver Hemos entrevistado Solamente dos personas Porque Es un día sábado Nadie se levanta el sábado De hecho Casi no está funcionando Tengo hambre Pero bueno Y podemos ver Que esta universidad No es tan mala Aunque son dos opiniones En realidad De una misma carrera Podría ser más variado O sacar una segunda O tercera parte De esta cosa Porque a dos personas A dos personas Por entrevista y video Como pueden ver Aquí está nuestra compañera La tía Jenny A dos personas Terminaría el año Dos mil cuarenta y tanto Porque esta universidad Tiene bastantes personas Si solamente en mi carrera Son ciento treinta y tanto alumnos Como menos ¿Cierto? Si El año son ochenta El año son ochenta El año son ochenta El año son ochenta El año son ciento treinta Y en industrial son doscientos y tanto En industrial Sí Va a estar duro Aguanta electrónica Aguanta computación Aguanta electrónica Aguanta computación Esta es una bela de siempre Así Hashtag Nuestem Computación Y seguimos con el No es UTEM Pero para nada es la UTEM No tiene nada que ver Que vaya dice UTEM Pero no importa No se ve No se ve No se ve Ah no no se ve Por lo menos no se ve Y eso gente Por favor denle un like A este video Si es que les ha gustado Comenten Y si son de nuestra institución No es UTEM Y quieren aparecer Simplemente tienen que contactarse conmigo Y nos ponemos de acuerdo El día de grabación ¿Qué? Ya está dando las indicaciones Ya Yo me retiro Que continúa ella Adiós Bueno y aquí está uno Yo me voy también Ya Ok Continuamos con nuestra entrevista Con nuestra compañera Es que sí Esta vasita De hecho esta parte Ya la tengo que cortar Me diste más pegados Más números Muchas gracias De nada Chau 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 Chau